Impuestos Nacionales pone a su servicio la notificación electrónica. ¿Qué debe hacer? Primero, ingresar a la página web de impuestos. Pulsar el ícono oficina virtual. Ingresar al portal Servicio al Contribuyente. Ingresar al portal Busón Tributario. Digitar su credencial. Seleccionar notificaciones y se desplegará la constancia de notificación y del acto administrativo. El Servicio de Impuestos Nacionales, mediante este servicio, notifica a los contribuyentes sobre distintos actos administrativos y les brinda información de interés tributario a través del envío de avisos y comunicados vía WhatsApp. Recuerde que la notificación electrónica se da por efectuada cuando el contribuyente abre la notificación o a los cinco días hábiles posteriores a la fecha de envío, por lo que se le recomienda revisar los avisos y notificaciones que se encuentran en el buzón tributario de la oficina virtual. ¡Suscríbete al canal!